¿Qué es la actividad de la flauta? Una flauta, una vez que le hacemos el dibujo de la flauta, le vamos a colocar sus partes O sea, es decir, colocar la flecha y los nombres que corresponden a sus partes, ¿verdad? Ahorita les voy a regalar una, o sea, les voy a mencionar una de las partes Y es la parte que está debajo, esto se llama pies Pies Esta parte que está debajo se llama pies, ¿verdad? Ustedes van a realizar las demás, una vez que realicen las demás, parte de la flauta Le coloquen su nombre, parte de la flauta Automáticamente, con ayuda de papá y mamá, una fotito y me lo envían por el clavo Recuerda, deben enviarnos por el clavo Para poder yo observar la actividad que tú realizaste en tu cuaderno de música Recuerda que la actividad de hoy y de esta semana es Partes de la flauta ¡Hasta luego!